Hola, ¿cómo están? Soy Nida Aguilar de Mi Vida en un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar este riquísimo queque de vainilla a base de agua, así es, de agua, es decir, no lleva leche, no lleva huevos, no lleva mantequilla, es un queque súper económico, ideal para la época de crisis como la que en estos momentos estamos teniendo acá en Sudamérica, porque se acomoda a todos los bolsillos. Si quieren prepararnos, si se animan a hacerlo, sigan viendo el video y vamos con los ingredientes. Vamos a empezar cerniendo nuestros ingredientes secos. Ponemos aquí nuestra harina común, harina sin preparar, harina sin agentes leudantes, fécula de maíz o maicena, polvo de hornear, y sal. Cernimos para que entre un poco de aire en nuestra masa y además en lugares húmedos como aquí por ejemplo, evitamos que se formen grumos. Bien, ahora vamos con nuestros ingredientes líquidos. Para nuestros ingredientes líquidos, en un tazón vamos a colocar agua y azúcar. Vamos a mezclar, tratando de diluir un poco el azúcar, no se va a disolver por completo, pero que nos ayude en algo. Esta es una mezcla simple. Ahí está, ¿ven? No tiene que disolverse todo, pero aquí un poquito nos ayuda a que algo se disuelva. A esta mezcla le vamos a agregar aceite, aceite vegetal. Pueden usar el aceite que a ustedes más les guste. Yo uso acá el de girasol, pueden usar de canola, de coco, aceite de oliva, es que quieran. Y vainilla. Y mezclamos. Terminamos de mezclar, bueno ustedes saben acá tenemos agua y tenemos aceite, sabemos que el agua y el aceite no se juntan, pero si hacemos esto como emulsionar, vamos a lograr que ambos ingredientes estén juntos. Y ahí estamos. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Vamos a agregarle los ingredientes secos. Y vamos a mezclar. Yo prefiero hacer esta mezcla con la espátula, pueden seguir usando el batidor de mano, lo que les vaya a ser mucho más sencillo. Ok, ya no tengo acá señales de los ingredientes secos. Entonces lo que haremos será vaciar nuestra masa en un molde. Tengo aquí un molde redondo de 20 centímetros de diámetro, el que he engrasado y enharinado. Estoy usando un molde desarmable, pueden usar el que usted esté, el que quiera. Entonces ahí vaciamos nuestra masa. Bien, y así va a ir a un horno que está precalentado entre 150 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados por aproximadamente 35 a 45 minutos. Ustedes ya saben, meten un probador, si sale limpio es que ya está. Si sale con restos de masa, es porque necesita un poquito más de horno. Al horno. Después de 35 minutos, aquí está nuestro queque de agua. Queda así, como ven, medio blanquito. Y ahí está. Vamos a dejarlo que descanse un rato para que se enfríe y podamos desmoldarlo. Ha bajado la temperatura, vamos a desmoldarlo. Como saben, bueno, yo he usado este molde, pueden usar el que ustedes quieran. Yo le puse un papel manteca en la base para que me sea después más fácil desmoldar. Y esto va a una rejilla. Y vamos a dejarlo aquí para que esto enfríe totalmente antes de cortarlo. Vamos a ponerle, cuando ya esté bien frío, y antes de servir, vamos a espolvorearlo con azúcar en polvo para que quede súper bonito. Dejamos que se enfríe. A ver, nuestro quequito está totalmente frío, así que lo voy a pasar a un plato. He cogido un plato bonito, sencillo, pero me encanta, ese plato me encanta. Entonces pasamos aquí. Pueden usar una espátula grande, como ven, no tengo problema en manipularlo. Y como ven que es así, medio paliducho, yo le voy a poner azúcar en polvo a manera de decoración. Suficiente. Miren, a mí me gusta, cuando he hecho el azúcar en polvo, que parte del azúcar quede dentro del plato, así como que le hace un adornito, como el plato es bastante sencillo, le hace tipo adorno. Si ustedes no quieren que el azúcar quede en el plato, como aquí, entonces, mientras esté en la rejilla, una vez frío, aquí en la rejilla, ustedes le echan el azúcar, el azúcar va a caer sobre la mesa, y luego sí, con un espátula y con mucho cuidado, pasan el queque al plato, y el plato va a quedar totalmente limpio. Como les digo, me gusta que queden estos rastros de azúcar alrededor del plato, pero naturalmente, depende de los gustos de cada uno. Me gusta así nomás con el azúcar. No sé si han visto, algunas personas le ponen como una plantilla, con, no sé, con mitas, hojas, flores, también pueden hacer eso, como ustedes mejor que quieran decorar. Este es un queque bastante sencillo, no necesitamos ponerle nada más. Y como hoy me levanté temprano, el clima está estupendo, y tenemos luz de día, me da el tiempo de hacer el corte. ¿Ok? Entonces vamos a cortarlo para que ustedes vean cómo queda por dentro. Y aquí está. Miren ustedes. Queda bien esponjocito. ¿Han visto mi pulso? ¡Qué horror! Pero bueno, quiero que vean, queda esponjocito, queda bastante bien, es un color claro, ojo, no tiene mantequilla, no tiene huevos, entonces no tiene ese amarillito que suelen tener los queques, pero queda espectacular. Escúchenme, variaciones, esta es una receta básica. Variaciones que ustedes pueden hacer, como ven, le he echado vainilla, pueden echarle, si ustedes quieren un poquito de pez de vainilla, pueden echarle limón, o pueden, un poquito de pez de limón, pero también pueden ponerle ralladura de naranja, ralladura de limón. Si quieren cambiarle totalmente el sabor, y hacerlo más navideño, pueden ponerle una mezcla de pez de canela, clavo, nuez moscada, ya sé yo. Si quieren enriquecerlo, en vez de agua, le pueden echar leche, o le pueden echar jugo de naranja, en verdad, como ustedes quieran. Como ven, este de acá es bastante práctico, es un beque súper económico, ya depende de ustedes, variarlo, y saborizarlo, como más les guste. ¿Sí? Así que si les gustó mi video, no se olviden de darle like, y sobre todo, seguir mi canal. Gracias. ¡Gracias!